Uno de los SUVs más reconocidos de Mitsubishi en nuestro país es la Outlander, un modelo que llega a su cuarta generación, ahora se renovó por completo, es totalmente diferente a su antecesor con una propuesta de diseño mucho más llamativa y un interior mucho más refinado. Esta camioneta es uno de los primeros vehículos que se beneficia de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi estrenando plataforma, motor, tecnología en combinación con la experiencia que tiene la marca japonesa en producir vehículos 4x4. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Mitsubishi Outlander en su versión 4x4 o 4-wheel drive con motor 2.5 litros aspirado que desarrolla 181 caballos de potencia y 245 Nm de torque. A diferencia de sus predecesoras, la nueva Outlander llama totalmente la atención por su diseño, ahora este SUV es más impactante con una figura imponente y eso se debe al nuevo concepto de diseño llamado Fudodo, que significa auténtico y majestuoso y cuyo estilo está inspirado en el concept car Engelbert Turer presentado en el 2019, al cual se sumó la corriente estética Dynamic Shield que ya hemos visto por ejemplo en la Pickup L200 y en la Montero Sport. Por eso y como pueden ver el frente es muy llamativo y está compuesto por unos grupos ópticos que están divididos en tres partes, las luces principales son estas que son full LED, en la parte superior están las luces día, también ahí están las direccionales y en la parte de abajo están las exploradoras que se unen por esta pieza cromada en forma de C. Y en el centro la gran parrilla negra está dividida en dos, la mitad superior hace parte del capó donde se encuentra el emblema de Mitsubishi y más abajo tiene un diseño tipo panal de abejas donde se ubican los radares y los sensores para las ayudas tecnológicas a la conducción. Y en el parachoques cuenta con una entrada de aire con un skid plate que le da un toque de deportividad a este modelo. Vista de lado su figura es como cuadrada pero muy dinámica y esto es gracias a los dobleces y a la línea de cintura alta que hace que se vea también muy robusta y por supuesto a los pasos de rueda que tienen este arco. Además miren un detalle el capó es completamente plano eso es una herencia a los vehículos 4x4 que ofrecen mejor visibilidad a la hora de conducirlo. Y otro detalle miren los parales A, B y C son en color negro eso hace que el techo se vea flotante. Además hay otro detalle miren este bisel cromado junto con las barras de techo que le da ese toque elegante a este modelo. Pero el show de esta versión se lo roban los espectaculares rines bitono de 20 pulgadas con llantas en medidas 255-45 R20 los cuales permiten configurar una altura con respecto al piso de 21 centímetros una cifra que se destaca frente a sus rivales. En cuanto a la parte posterior la nueva Outlander es un poco más convencional pero muy llamativa también con un spoiler superior muy deportivo los stops en led son alargados con una firma lumínica diferente y hay que destacar que muchas piezas van pintadas en el mismo color de la carrocería aunque el parachoques tiene un skid plate en la parte inferior similar al de la parte frontal. Las salidas de escape quedan totalmente ocultas haciendo que se vean más refinados y en general es una camioneta que se ve muy elegante y atractiva. Eso sí para acceder al maletero o el baúl lo podemos hacer por medio de mano libre simplemente pasando el pie por debajo con las llaves en el bolsillo o desde la misma llave yo puedo abrir la compuerta y aquí hay un detalle clave en la Outlander y es que este SUV tiene la capacidad de llevar a 7 pasajeros o sea que tiene tres filas de asientos entonces si yo uso las tres filas de asientos ahora este espacio es pequeño de 163 litros de capacidad miren cómo puedo plegar la tercera fila de fácil pero si uso sólo cinco puestos el espacio crece a 478 litros de capacidad aquí hay detalles bien interesantes es que debajo del piso del baúl miren yo puedo guardar el cubre maletero para que no se vean las maletas y sólo usamos cinco pasajeros y debajo se encuentran los cabeceros para la tercera fila de asientos además más abajo se encuentra la llanta de repuesto que es de tamaño temporal o reducido y todo esto se complementa con una toma de 12 voltios una luz para iluminar esta parte y ganchos para sujetar cosas ahora en cuanto a las medidas esta camioneta comparte la plataforma cmfcd con la cual también se construyó la nueva nissan x-trail y otros modelos de la alianza nissan renault mitsubishi así la marca japonesa configuró un suv que mide 4.710 milímetros de longitud 1.897 milímetros de ancho 1.745 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2.706 milímetros aunque su diseño hace que se vea más imponente es apenas unos centímetros más grande que su predecesor si mitsubishi hizo borrón y cuenta nueva con la carrocería en el interior también como pueden ver rediseño completamente el auto además se nota el esmero de la marca por ofrecer mejores materiales y acabados de hecho son plásticos blandos en casi todo el interior del carro me gustó mucho en esta versión esta combinación de este cuero terracota y en algunos lugares del auto además que combina muy bien con estos acabados metalizados otro punto importante es que además ahora la marca tiene un despliegue mayor en tecnología se destaca por ejemplo la nueva pantalla digital de 12.3 pulgadas para el clúster de instrumentos y una pantalla de 9 pulgadas para el centro de entretenimiento en general todo el interior del auto es mucho más elegante y refinado a eso se suma también un nuevo volante que se nota la buena calidad de fabricación viene forrado en cuero de cuatro rayos o radios bueno así lo llama la marca además tiene levas para hacer los cambios y por supuesto lo podemos regular en altura y profundidad y cuenta con diferentes botones para subir y bajar el volumen cambiar una canción o gestionar el computador de abordo y de este lado yo puedo gestionar el control de crucero que es con limitador de velocidad detrás del volante se encuentra el clúster de instrumentos que les mencioné anteriormente el cual es completamente digital de 12.3 pulgadas y lo podemos personalizar entre dos tipos de pantallas diferentes ofrece unos gráficos con un gran contraste y de muy buena visualización y allí podemos ver todos los datos de viaje o ver si tenemos activado las ayudas a la conducción esto se complementa con unas sillas que la verdad ofrecen una muy buena posición de manejo uno queda muy bien ajustado además ofrecen también una muy buena visibilidad para manejar este auto vienen forradas en cuero semianilina eso quiere decir un cuero mucho más fino micro perforado con los patrones en rombos y las costuras en terracota que la verdad hacen que el auto se vea muy elegante y vienen micro perforadas porque tienen la función de calefacción desde este lugar para la silla del pasajero y desde este para el conductor además cuentan con la función de memorias por supuesto se pueden ajustar eléctricamente son ocho memorias tanto la silla del pasajero como la del conductor y hay un detalle bien interesante es que aquí hay un pequeño botón para activar la función de masajes miren aquí me sale ajustar y aquí yo puedo regular qué tipo de masaje quiero tener lumbar relajación en fin todo lo hago desde este lugar activándolo desde este botón ahora ya que estoy en la consola central me gustó mucho el diseño de la pantalla de 9 pulgadas que por supuesto tiene conectividad con apple carplay que es inalámbrico y con android auto los gráficos son muy buenos es muy rápida además está integrada con un sistema de sonido premium voz e con 10 parlantes tiene botones de acceso rápido e incluye cámara reversa con cámaras de visión de 360 grados con detección de objetos en movimiento además de sensores de parqueo adelante y atrás en este lugar se encuentra el botón de encendido start stop y las rejillas del aire acondicionado miren están mimetizadas en el tablero la verdad es que se ve muy elegante más abajo está el climatizador automático que es de tres zonas eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura en mi espacio otra para el pasajero y otra diferente en la parte de atrás y en los costados se encuentran los botones para gestionar la calefacción de las sillas que les mostré anteriormente más abajo cuenta con dos puertos usb uno tipo a y otro tipo c una toma de 12 voltios por supuesto cargador inalámbrico para celulares o sea que ahí puedo llevar mi smartphone la palanca de cambios forrada en cuero en esta pieza metalizada que la verdad se ve muy bien lo mismo que la perilla para seleccionar los diferentes modos de manejo el del centro es para el control de descenso bueno más adelante les voy a explicar eso y de este lado de una pieza en piano black hay que cuidarla cerrar ya muy fácilmente pero ahí está el freno de parqueo electrónico con el auto hold además cuenta con dos espacios para llevar botellas buen apoyo a brazos acolchado que sirve de una pequeña guantera para llevar algunas cosas y que se complementa con la del frente ahí podemos llevar otros documentos todo esto además se complementa con porta gafas y un gran techo doble panorámico y corredizo y en cuanto a otros detalles de confort y equipamiento esta versión con tracción all-wheel drive viene muy pero muy completa cuenta además con acceso sin llave quiles bloqueo en las puertas desde el conductor apertura eléctrica de las ventanas con función de subida y bajada automáticamente y con función de anti atrapamiento en todas las ventanas además cuenta con limpia brisas delanteros de velocidad variable con barrido intermitente sensor de luz y lluvia espejos plegables y luces con funciones welcome y coming home entre otros elementos ahora pasando a la segunda fila de asientos como pueden ver la nueva outlander ofrece un muy buen espacio para llevar a dos o tres personas adultas de hecho miren esta es mi posición de manejo yo mido 176 viene la buena distancia en las rodillas en los pies y en la cabeza y la persona que a la mitad pues no va a ir muy incómoda debido a que el túnel de la transmisión pues no es muy alto todo esto se complementa por supuesto con muy buen diseño de las sillas los acabados los materiales en fin cuenta con rejillas de aire acondicionado además cuenta con función de calefacción para las dos sillas laterales miren yo de aquí lo puedo gestionar y más abajo se encuentran dos puertos usb uno tipo a y otro tipo cero que se complementa con otros detalles muy interesantes como por ejemplo estos pequeños bolsillos complementan el día bajo la cortinilla miren qué bien funciona por supuesto un apoyabrazos con dos portabotellas que sirve de acceso a la tercera fila de asientos además otro detalle es que yo puedo regular el espaldar en diferentes posiciones y no sólo eso sino que las sillas yo las puedo correr un poco más hacia adelante para darle espacio a la tercera fila de asientos ahora para acceder a la tercera fila de asientos pues lo hacemos en un solo paso simplemente corremos la segunda fila hacia adelante aunque el acceso pues no es muy fácil ya que este espacio pues está diseñado principalmente para niños o personas pequeñas aunque recuerden que yo puedo regular la silla para dar más espacio en este lugar y eso se complementa con unos espacios para llevar botellas y en cuanto a seguridad la nueva outlander se destaca por estar muy bien equipada también en ese sentido ya que cuenta con mitigación de colisión frontal con detector de peatones alerta de cambio y salida de carril monitor de punto ciego sensor de tráfico cruzado posterior y detector de fatiga o alerta de atención al conductor a esto se suman por supuesto los frenos ABS en las cuatro ruedas con EVD más el brake assist siete airbags delanteros laterales de cortina y rodilla control de estabilidad asistente arranque y descenso de pendientes y anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños además la carrocería es rice eso quiere decir que es una evolución de la seguridad contra impactos reforzados y todo esto fue clave para conseguir cinco estrellas en las pruebas de la tinenca otro cambio importante en la nueva outlander es que atrás quedaron los impulsores mibec y ahora equipa un nuevo tren motriz impulsado por un motor 2.5 litros de cuatro cilindros aspirado el cual desarrolla 181 caballos de potencia a seis mil revoluciones por minuto y 245 newton metro de torque a tres mil seiscientas revoluciones por minuto gestionados por una caja automática tipo cbt con la función electrónica imbex 3 que simula ocho velocidades en modo manual importante destacar que este nuevo motor 2.5 litros aspirado cumple con la norma de emisiones euro 6b la cual reduce en un 56 por ciento las emisiones de óxido de nitrógeno y las partículas finas y si bien la outlander viene con la opción de configuración 2 wheel die eso quiere decir 4 por 2 delantera esta que tengo a prueba es la versión 4 wheel drive o sea 4 por 4 que equipa el sistema super all wheel drive control este eficiente esquema reparte el torque de forma instantánea entre ambos ejes y no depende de la falta de tracción de las ruedas para entrar en acción sino que siempre busca mantener la potencia sobre las llantas con más agarre esto optimiza el manejo sobre cualquier superficie y también este nuevo sui cuenta con el famoso sistema active job control que regula las fuerzas de avance y frenado entre los diferenciales así aporta una mejor tracción en situaciones como las curvas a alta velocidad o en terrenos deslizantes de esta manera se disminuye cualquier posibilidad de derrapar ahora les va a hablar de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración verificó que esté en modo sport ellos lo llaman tarmac voy a fondo el modo tarmac es como modo autopista o carretera vamos acelerando y ahí ya estamos en los 100 kilómetros por hora la marca no especifica cuánto hace 0 a 100 pero si la velocidad máxima que es más o menos unos 190 kilómetros dependiendo de la versión ya sea 4 wheel drive o 4 por 2 pero hay un detalle importante a tener en cuenta acá es que ese modo tarmac automáticamente sube las revoluciones y por eso les decía es como un modo sport el carro se desempeña mucho mejor y ya que estamos en los modos de manejo voy a volver al modo normal son seis modos de manejo diferentes que tiene esta camioneta también está el modo eco hay que pasa el acelerador se pone mucho más blando la relación de las revoluciones bajan y obviamente pues la prioridad es la eficiencia del consumo de combustible y tiene otros tres modos de manejo que están enfocados más al 4 por 4 ahí está el gravel que es como gravilla o arena en terrenos destapados se los podemos usar ahí el modo snow que pues aquí no tenemos nieve pero terrenos desvaladizos podríamos usarlo y el modo mull que es barro entonces bueno eso es bien clave para los que vayan a usar este auto en terrenos destapados voy a volver al modo normal y les voy a hablar de una vez del consumo de combustible en este momento el carro me está dando 10.8 litros kilómetros por litro eso es un poco más de 40 kilómetros por galón ese es el promedio dependiendo obviamente el manejo de cada persona recuerden que influye mucho todos tenemos un manejo diferente y también las condiciones del terreno y hay algo bien importante que no les conté en un principio cuando hicimos la aceleración es que los carros aspirados como éste que es 2.5 litros pues en la altura pierden potencia eso es más o menos un 10 por ciento por cada mil metros entonces hay que tener en cuenta eso y otro dato importante es que como es un motor aspirado lo podemos tanquear con gasolina corriente entonces ya ustedes van mirando si prefiere un motor turbo y tener más desempeño o prefiere un motor aspirado poderlo tanquear con gasolina corriente de acuerdo pues como el bolsillo de cada uno de ustedes que más les puedo contar la caja cvt súper suave me gustó muchísimo yo creo que han evolucionado muchísimo en cuanto a las cajas de hecho no se siente que se arrastra mucho realmente y por eso pues podemos hacer el manejo de forma manual yo vuelvo a deslizar la palanca y ya estoy en modo manual de hecho voy en séptima y por medio de las levas de cambio pues tengo una conducción más personalizada cuarta tercera ahora no necesariamente tengo que hacerlo en la palanca volver a drive estoy en drive yo puedo hacerlo también desde las levas de cambio directamente en quinta cuarta tercera y eso que hace que tengamos pues un manejo o podamos tener manejo más deportivo o personalizado sobre todo en carretera a la hora de hacer sobrepasos o mantener el cambio en una subida bueno en fin ahí volvió a drive y algo que me ha gustado muchísimo de la nueva Mitsubishi Outlander es su confort de marcha realmente es supremamente suave la suspensión no es muy dura tampoco es muy blanda es firme entonces eso hace que tengamos un muy buen confort de marcha de hecho el volante también es súper suave de hecho cuando vayan a hacer una prueba de manejo se van a dar cuenta es muy suavecito es de asistencia eléctrica y eso también pues brinda seguridad a la hora de conducir este auto que me gustó también la buena visibilidad que ofrecen todos los ángulos y por supuesto la insonorización realmente no se escucha absolutamente nada desde el exterior además es importante destacar las ayudas a la conducción que trae este auto sobre todo por la categoría y por el precio yo ya se les mencioné anteriormente pero hay unas muy útiles como son por ejemplo la alerta de colisión frontal la alerta de punto ciego y la alerta de salida de carril no permanece en el carril pero por lo menos te alerta tal vez me hizo falta que el control de crucero fuera adaptativo de resto la verdad es que es un auto que viene muy bien equipado hay algo también que se me olvidó contarles ahorita y es que y hace parte de la seguridad y es que en este botón acá en el centro si yo lo activo ese es el control de descenso ese se lo recomiendo yo que lo usen cuando están en terrenos destapados en inclinaciones pues muy pronunciados ustedes lo activan y el carro va a bajar solito entonces ustedes puede estar más alerta de pronto a los huecos a un bache a una piedra y él va a descender ese sobre todo es para usarlo en terrenos destapados o cuando hagamos off-road en conclusión pues no cabe la menor duda que su sofisticado sistema de tracción en las cuatro ruedas es uno de los mejores de su segmento esto se suma pues a unos aceptables ángulos de ataque y de salida de 18,3 y 22.2 grados que no están diseñados para situaciones muy extremas de off-road pero hace que podamos tener un desempeño óptimo en cualquier terreno en esta camioneta aunque el perfil pues de las llantas que es de 20 pulgadas es bajo para esta versión y como les conté ahora la suspensión pues no cae muy duro o pega muy fuerte en huecos igual pues yo le recomiendo pues tener cuidado sobre todo en carreteras muy malas y que me gustó además que tiene frenos de disco en las cuatro ruedas pues eso brinda seguridad sobre todo al hacer frenadas pues muy fuertes importante pues tener en cuenta que es un SUV familiar que tiene la opción de tercera fila de asientos no hay muchas opciones en esta categoría con la opción de llevar una tercera fila así sea para niños o personas de baja estatura en general me gustó que viene muy bien equipada en tecnología y en seguridad como les mostré la calidad de los materiales sacados por supuesto en su interior además del elevado nivel de confort que ofrece a la hora de manejarlo y por supuesto el espacio y la confiabilidad de su tren motriz esto pues hace que sea un modelo muy importante para la marca y sobre todo en su segmento como pudieron ver el nuevo lander es otra cosa ahora llega mucho más refinado el diseño es mucho más llamativo y por supuesto viene muy bien equipado tecnología y seguridad una opción muy interesante si lo que buscan es un SUV familiar con tres filas de asientos ahora tal vez por su origen está castigado un poco su precio ya que de pagar el 35% de arancel en nuestro país algo que no deben de hacer otros competidores de su categoría que les parece les gustó la nueva Mitsubishi Outlander como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!